En toda Latinoamérica, entonces... Se partió en Nicaragua, otra soga con cero, se partió en Nicaragua, otra soga con cero, porque el águila daba por el cuello al obrero, porque el águila daba por el cuello al obrero. Se ha venido la hierba, dentro del continente, cuando se besan y se ponen ardientes. No recuerdo del hombre, que por esto moría, y que viendo este día, como espectro del monte, jubiloso reía. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. Por el mismo camino, caminaron los tres. Por el mismo camino, caminaron los tres. Esos tres caminantes, con la misma suerte. Esos tres caminantes, con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya murieron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya murieron la muerte. Ahora el águila tiene, su dolencia mayor. Nicaragua le duele, y le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela. Porque de esa manera, de justicia y cariño, no se afila su escuela. Andará Nicaragua, Andará Venezuela, su camino a la gloria. Andará Venezuela, su camino a la gloria. Y Andará la Bolivia, su camino a la gloria. Y Andará el Ecuador, su camino a la gloria. Y Andará el Uruguay, su camino a la gloria. Y Andará Brasil, su camino a la gloria. Andará Nicaragua, su camino a la gloria. Andará Nicaragua, su camino a la gloria. Porque fue sangre sabia, la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia, la que hizo su historia. Te lo dice un hermano, que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano, que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano, pero lo dice un amigo. Te lo dice un guanaco, pero lo dice un amigo.